sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas un episodio más de la esquina podcast gente gracias por estar ahí gracias por suscribirse estamos creciendo de verdad increíblemente estoy súper feliz y todos los pelados que trabajan aquí en este podcast están súper felices por el apoyo que hemos recibido pero sea una de esas personas que están viendo estos episodios por primera o siempre estás ahí y de pronto miras hacia abajo y está el botón rojo eso es que no estás suscrito eso quiere decir que debes suscribirte si no quieres apoyar así que suscríbete ahora mismo activa la campana notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que somos unos episodios con grandes historias grandes invitados como el día de hoy y así nos hace felices muchísimas gracias pero hay personas que tienen la economía y un corazón enorme que apoya y hay una sección de miembros del canal donde hay mensualmente con una modificación ahí nos ayudas nos haces crecer financieramente y haces sostenible y que tienes a favor adelantos backstage sabe quién es el invitado antes que los demás y esos privilegios sólo tienen ustedes los miembros de canal así que gracias por estar ahí hay personas que nos escuchan también en audio hay más de 18 plataformas en audio entre esas spotify que si te gusta de podcast califica con cinco estrellas para que sigamos posicionando gracias por escucharnos ahí y los amamos con toda nuestra vida y por último agradecer a las personas que hacen real esto hay gente que se me acerca y me dice hoy ante tu estudio y todo lo que produce es muy muy profesional cómo hago para tener esa calidad yo les digo tengo a los mejores eduardo sean contenidos digitales si tú quieres tener proyecto proyecto de calidad y hacer cosas de calidad con los profesionales más grandes los mejores equipos y las mejores ideas contáctalos y si vas de mi parte recibe un descuento así que no te quedes aquí vas a hacer a contactarlos gracias a ellos por hacer esto bueno como les dije hoy tengo un invitado muy especial una persona que lleva bastante tiempo haciendo humor haciendo reír se ha sentado aquí me dijo por ahí que su primer podcast así que me da ese privilegio y ese placer así que recibamos todos con un fuerte aplauso uno lo conoce como francis movilla pero otros le dicen el parapeto del humor muy buenas a todos hermano cómo estás muy bien bien gracias a dios excelente gracias por venir papá gracias a ustedes por la invitación hemos estado hablando hace tiempo para venir pero bueno tú sabes que cada uno anda en su en su película el tiempo a veces es corto y no nos da pero por fin llegaste aquí que lo importante yo vamos a hablar de ti y que la gente que lleva tiempo viendo en redes sociales y de pronto no sabe que hay detrás de este personaje se va un poco más de tu vida claro claro por supuesto entonces nada lo primero que yo trato de hacer es como que me encuentres que qué tal te ha ido este año los proyectos cómo van cuéntame un poquito de eso bueno este año ha sido un año de altibajo la verdad económicamente pues no solamente soy yo pues hay hay problemas a nivel mundial no es solamente entonces siempre se siente el golpe de la economía pero en un término general pues podemos decir que está muy bien gracias a dios todo sí hay yo pienso que la pandemia fue un detonante fundamental para que las personas empezaron a mirar de oficios tradicionales presenciales como no sé un ejemplo ir a la fábrica o ir a la oficina y darse cuenta que en la virtualidad también hay una forma de subsistir y vivir y los creadores de contenido ahí como que ganaron un poco más de relevancia decir mira lo que nosotros hacíamos hace ya dando tiempo que decían como que esa máquina que hoy en día es parte fundamental de cualquier oficio tú lo ves así sí claro por supuesto por supuesto de hecho las empresas es estrictamente necesario que que utilicen las redes para para llegar a más personas y para vender más y no tienen necesidad de llevar el producto a tal parte sino que simplemente de forma digital lo muestran y así pueden hacer ventas hasta en el exterior totalmente todo eso ha sido muy bueno muy positivo bueno hay de pronto unos punticos negativos ahí pero pero bueno como todo hay blanco y negro esa oscuro y esas vainas pero bueno digamos que a ti tus plataformas ya están consolidadas de cierta forma hace mucho tiempo facebook es una que bastante fuerte para ti cuéntame más o menos ese cómo es esa red que tienes tú de distribución cómo haces ese tipo de cosas en en tus directos plataformas bueno todo primeramente gracias a dios no los tiempos de dios son perfectos yo comienzo desde el año 2014 cuando no pagaba instagram no pagaba facebook simplemente lo hacíamos por amor al arte por por los likes de la gente porque nos conocieran por ser populares porque amamos este tipo de trabajo y lo decías tú ahorita en la pandemia todo empieza a fluir de una mejor forma ya empiezan a pagar ya empieza a ver monetización empiezan a hacer nuevas redes como tiktok y como cuay entonces bueno me adelanto un poquito comenzamos año 2014 comencé con un grupo que se llamaba sin tanto parapeto era un grupo éramos un grupo yo hacía los vídeos de mi página personal pero gustaron tanto que la gente decía bueno porque no haces más entonces empezamos a ya tomarlo como a seriedad empezamos a hacer más sketch era vídeos de 15 segundos no nos daba para tanto pero en 15 segundos tratábamos de sacar algo que de verdad gustar y diera risa yo siempre me he inclinado por el humor por el humor de shows en vivo el humor en vivo que es mucho más difícil que hacer humor detrás de una cámara porque en la cámara tú te equivocas en la grabación tú te equivocas y no dale vamos a repetirlo no me gustó de hecho yo tengo algo una punta aquí no sé si es verdad tú me corregirás y miras es verdad o mentira tú antes de esto ya tú hacías cuentos o echabas cuentos o hacías como tipo de comedia comedia en vivo claro y te montabas hasta en los buses y todo eso es verdad o mentira no tanto en los buses pero sí tuve la oportunidad de presentarme en varios escenarios ya mucho antes de de hacer humor para redes sociales mi mamá que fue mi primer manager le decía a la gente yo tengo un hijo que hace reír y cuento unos chistes buenísimos contrátalo entonces me contrataban para baby showers animaba fiestas ella en su colegio me metía como ella tiene un colegio entonces el día de la familia me metía no tienes que presentarte delante de los padres de familia entonces yo preparaba un un show para para ese día y entonces ahí fui abriendo cancha hasta que empezaron porque es que el humor con el instagram cuando empieza el boom de guandacaribe el capo del humor toma fuerza tomó muchísima fuerza entonces empezaron a renacer nuevamente personajes como lucho torre compadre lencho el uso carruso el mello todos los primeros de la barra que la barra se había acabado ellos comienzan nuevamente a hacer show entonces lo que hacía yo era que bueno se va a presentar jose lo en tal parte entonces yo llegaba y le decía jose yo quiero que me des la oportunidad de presentarme dame 10 minuticos y entonces yo me mostraba y ellos me decían bueno lo hiciste bien hay de hecho registros en youtube tú con el uso en la misma creo que es en cartagena si no estoy mal si hay el frente de la india catalina claro ahí te hacías hacías como una especie de especie no stand up digamos si stand up comedy que chiste todo lo que tenía que ver con comedia en vivo hola gordiz no llegó un invitado que ya sabrán pronto quién es bueno entonces empieza desde pequeño siempre tú detectaste en ti esa chispa del humor de hacer reír de tener esa gracia siempre lo detectaste siempre me gustó de hecho a los 18, 19 años tenía una novia que no le gustaba que yo fuera así o sea yo era el payaso donde llegaba siempre era el que quería llamar la atención siempre era el que el que sobresalía y hacía reír a los demás con las locuras con las que salía y a ella no le gustaba entonces yo le decía si yo soy así entonces terminamos peleando y casi que nos dejamos por eso ok y por qué por qué llegar a ese punto o sea ella lo veía como qué como una pérdida de tiempo o como lo bruto pues sí como el payaso del momento solo por eso tú eres cule payaso tú no me gusta tú quieres llamar la atención ok la gente veía eso como que yo quería era llamar la atención y ya y después de un tiempo cuando ya estás en redes y ya tienes que ese auge ella va alguna vez volvieron a hablar y comentar eso no 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 volví a hablar con ella acerca de ese tema entonces si de pronto tuve la oportunidad de hablar con ella y eso y pero no no volvimos a tocar ese tema ok o sea porque imagínate decir como que un payaso tal y mira ahora vivo el humor o sea como que pues sí no es como que una revancha pero si es como o sea en algo tenía razón o sea algo yo mi instinto me iba a llevar a esto que que estoy haciendo ahora entonces de pronto ella se equivocó en ese momento y tú estás ahora mira viviendo el humor que no es fácil no no para nada yo aquí lo he confesado a mí me gusta mucho yo soy un fanático del humor de hecho el stand up me parece genial lo que pasa es que yo no tengo gracia para eso o no sé si es un talento ahí muerto o oculto pero admiro mucho hacer stand up comedy y me gusta mucho el stand up comedy yo digo que aquí lo más difícil no es crear un stand up comedy porque todo el mundo tiene la creatividad para hacerlo son cotidianidades de la vida que que a la gente le parecen graciosas cuando cuando la gente se identifica con lo que tú estás hablando a la gente le va a causar gracia y más si te estás burlando de tu propia miseria o suena un poquito duro pero cuando la gente se burla de la miseria o se burla de de cosas malas y las hace graciosas en su forma de expresar a eso la gente le gusta mucho le da muchísima risa total ahí lo difícil es que tú te pares frente al público y digas las cosas como son y que de verdad cause risa en la gente eso si es lo difícil a mi lo que me me causa como impresión es manejar los tiempos en el humor que es fundamental según lo que yo he visto y he estudiado porque no siempre los puedes tener arriba ni tampoco los puedes tener abajo o sea tienes que dar un equilibrio en toda esa narrativa y en toda la presentación donde deja un balance que el público no se exalte ni se vaya tan abajo por supuesto por supuesto de hecho yo aprendí por cosas de la vida siempre a ser el que rompe el hielo o sea te explico cuando yo comencé obviamente como yo era el de menos rango el menos popular el rookie el primíparo entonces claro yo me presentaba con Joselo con Juanda con Lucho Torres con todos los que están en la barra hoy día y siempre era a mi me decía Lencho acuérdate que tu eres carne de cañón entonces a mi me tocaba siempre de primero claro porque la gente no va a esperar que Joselo se presente y después de Joselo entonces presentame yo pues tu no puedes poner a Silvestre de primero es como la banda o sea el telonero exacto tu no puedes poner a Silvestre de primero poniendo así un ejemplo y de último a un grupo campeón que está empezando porque entonces la gente se te va entonces siempre aprendí a ser el primero y hasta me gustaba entonces me decía Lucho Torres lo bacano de ser el primero es que si tu llevas un chiste en mente que ya lleva el humorista que se va a presentar después de ti ya el que viene detrás de ti perdió ya tú lo contaste le toca cambiar el chiste entonces míralo por el lado bueno me decía él ok y eso también te fue fortaleciendo me imagino porque sabías como que medir el termómetro de la audiencia en cierta forma cuando te cuando no tienes nada que perder digamos y empiezas uno se arriesga más y eso hace que vayas aprendiendo como que ah esto funciona esto no funciona y creo que vas construyendo tu propio universo de humor creo yo y siempre me grababa o sea siempre 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 en los primeros eventos que tuve siempre me grababa siempre me no para que se abre la puerta cerrar voy a tener que 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 parar cuando porque se me acumula aquí se tengo una no importa eso es normal esto suele pasar bueno seguimos narrando la lleva la pelota por el lado izquierdo la lleva la domina la pe la caricia la toca yo siempre me grababa siempre y después de grabarme me escuchaba y no solamente me grababa yo sino que grababa a los humoristas que venían después y veía como lo hacían lo que tu decías ahorita es muy importante las pausas la forma como le hablas al público la forma como te expresas la forma de decir las palabras si porque no es lo mismo que tu digas la palabra de una forma a que lo digas en un sentido más costeño que la gente te va a entender y le va a producir más risa el humor costeño ahora que tocas esa vaina el humor costeño es muy gráfico o sea es muy como decirlo es poco irónico es muy va como a lo que va o sea y también es muy no es lo que quiero decir vulgar pero digamos que se asemeja más o menos a eso siempre tienen que tirar algo ahí que asemeje eso y por eso creo que el público costeño en ese aspecto es difícil y complicado si tu das otra propuesta no sé si me equivoque yo lo diría de otra manera el humor costeño es claro y pelado y no estamos hablando solamente del humor costeño aquí en Colombia porque costeño también es el que vive en Cuba el que vive en Puerto Rico el que vive en República Dominicana y son muy afines las culturas son muy parecidas y caribeños y la forma de hacer humor también es muy parecida tú entiendes el humor cubano tú entiendes el humor puertorriqueño tú entiendes a cualquier humorista de República Dominicana y te hace reír igual que un humorista de aquí claro sí 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 pero lo que digo es como que no lo digo como referencia mala al contrario es diferente y es exigente por eso mismo porque si llegas con algo de pronto fuera de ese contexto a lo mejor les cuesta un poco entender como viceversa si vas a otro lugar con estos humores tan gráficos y tan directos como el de la costa o el del Caribe entonces eso sí es particular otra cosa del stand-up que yo te digo es como el momento de los punchlines o sea cuando tirar un punchline que sea adecuado y no quede como que o sea como el silencio incómodo y no solo una persona riéndose eso creo que también es importante eso es importantísimo y es delicadísimo también es una línea delicadita porque tú estás caminando en una cuerda floja ¿verdad? en la que o haces el ridículo o haces reír a la gente y yo aprendí de un gran humorista padre de este señor que está aquí se llama Camachín ese es un monstruo de la televisión colombiana ha ganado más de 20 programas de Sábados Felices y él me enseñó que en un stand-up comedy el punchline tiene que ser cada 15 o 20 segundos 15 o 20 segundos 15 o 20 segundos tienes que mantener a la gente así de o no de risa pero sí tiene que ser gracioso y entretenido claro tú usas mucho los callbacks esto no sé si se dice así callback que es como cuando tú tiras un chiste y digamos que estás haciendo una historia y algo es un punto o un momento gracioso después estás en otra historia vuelves a eso sí claro ok eso es como un paréntesis en una historia así claro porque tú tienes que si tú vas a hacer un show pues tú tú programas ese show por una hora ¿cierto? entonces tú estás contando un chiste y dentro del chiste te sale otro chiste y entonces empieza otra historia pum 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 y vuelves todos lo hacemos lo hace Lucho Torres lo hace José el enano que se cayó entonces después estás hablando no es que lo que pasa es que había un campesino y apareció el enano sí o digamos que estás en un bubo y te da un dolor de estómago entonces empieza a hablar uno porque un dolor de estómago esto o no te ha pasado que tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa entonces bueno volviendo a la historia tal tal ok sí lo uso bastante ¿te gusta tú qué haces que digamos que tú estás en diferentes ámbitos estás a nivel de redes sociales has estado en presentaciones en vivo en sketch ¿cuál es el que más te acomoda en ti? o sea ¿qué más te gusta hacer? pues a mí me gustan los tres a mí me gusta todo tipo de humor pero lo que más feliz me hace es tener el público al frente ok y hacerlo reír eso es lo que más me gusta porque en vivo tú sientes la emoción sientes esa euforia en pandemia yo me sentía horrible cuando a mí me llamaban ay para ver si haces un show virtual yo me sentía horrible de contarme mi stand-up comedy de hacerlo y nadie o sea no sentía risa de nadie era súper incómodo demasiado incómodo ¿tú recuerdas la primera vez que te paraste enfrente de un público y empezaste a hacer tu humor y qué recuerdas qué sensaciones te daban en ese momento? bueno ya siendo ya siendo o sea porque ahí ya yo más o menos tenía cancha cuando empecé como te decía que pronto se iba a presentar José Lo en mi pueblo y yo le pedía oportunidad pero como tal que ya fui como artista a presentarme porque no es lo mismo que el artista de hoy es José Lo pero entonces de repente se presenta un aparecido y y no lo esperabas tú pero como artista como artista sí recuerdo la primera vez que fue con con mi gran amigo el capo del humor fue en un sitio que se llamaba La Gota Fría aquí en Barranquilla ese día fue genial uno de mis mejores shows porque fue el primero y y rompí con ese con esos nervios de esa primera vez que ya la gente más o menos me conocía ya sabía que yo era sin tanto parapeto que hacía humor que salía en los videos del capo que salía en mis redes haciendo videos también entonces fue fue muy emocionante muy muy bacano como hiciste o sea como empezaste tú a crear estos monólogos estas historias desde ese momento al principio ahora más o menos tienen la misma estructura o ha cambiado muchísimo no ha cambiado ha cambiado mucho de hecho en aquella vez hice un show de gay que ya poco lo uso porque en el tiempo en que nosotros empezamos a hacer humor no había tanto estigma con aquello de la comunidad LGTBI que pronto la gente se ofendía porque tú decías cierta palabra o porque ahora ahora todo es más delicado entonces en aquel tiempo de aquel tiempo hacia acá muchísimo ha cambiado ok ok mira pasando de esto de la parte presencial de los shows y todo esto llega un poco digamos el auge ya como como el parapeto o sin tanto parapeto antes por las redes sociales aquí han pasado personajes que me han dicho hey yo trabajé con él yo empecé con el parapeto me ayudó por ejemplo Tavo pasó por aquí que te agradeció mucho Caro también te agradeció mucho has trabajado con otros con Aris por ejemplo que también pasó por aquí te has trabajado en Sketch ¿cuándo es la primera vez o el primer contacto donde tú dices hey mira hay unas plataformas en redes sociales quizá es una buena oportunidad para hacer humor aquí ¿cuándo fue ese momento? o sea con el primer cruce que yo tengo con otro artista no con redes sociales en sí el contacto que te hace llevar como que hey voy a hacer un video y lo voy a subir a esta plataforma que se llama x Instagram Facebook o lo que sea no pues yo yo comencé solo yo comencé solo mis primeros videos fueron solo yo recuerdo que había una amiga que el papá se disfrazaba el martes de carnaval ¿sabes que los martes de carnaval hacen siempre el tradicional recorrido de Joselito carnaval? entonces el papá de una hermana que me regaló la vida él tenía un disfraz de viuda que se ponía precisamente los martes de carnaval y yo le dije que me prestara ese disfraz que yo quería hacer algo en redes sociales entonces ahí nace el personaje del agua loca uno de los personajes más queridos que yo tengo entonces quien me da o sea la primera el primer humorista o creador de contenido en ese momento que tenía fuerza con el que yo grabo es el capo del humor el capo del humor y de ahí nos hicimos muy amigos de ahí nace la amistad con Ari con Carrillo con Albert de hecho el día que nace la vecina chismosa como tal íbamos en un bus para Mike Cabo y eso fue una risa porque Albert hacía ahí salió una viejita con salió una viejita en los videos del capo y Albert la imitaba un chiste que tenía el capo donde llegaba no necesito hablar con tu mamá no no está entonces era una viejita una señora ya como de 80 años bueno llama a la abuela ahí nace el personaje de la vecina y yo era de los que cualquier día él los llamaba pelado voy para Mike Cabo bueno listo llegaste llegábamos y grabábamos allá el capo ahí nos hicimos muy amigos y él siempre 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 y él ahora todavía me ha dado la mano y esa amistad se ha conservado con todos hasta ahora oye hablando del capo yo eso lo he hablado con Ari lo hablé y creo que con Roberto Uribe también lo hablé pero siempre está como hoy en día de un tiempo para acá hay un misterio que rodea la figura del capo del humor porque el tipo fue un pionero ayudó a muchos creadores que hoy en día como tú como Roberto muchos muchos a mucha gente pero siempre está como ese no sé leyenda mito que era el capo donde carajo está va a volver no vuelve si me entiendes y eso la gente la apasiona bastante y lo leo mucho en redes sociales tú tú cómo ves eso a ver yo no sé eso es un misterio para todos el capo en su círculo en su círculo privado y familiar es un poco cerrado en ese sentido hace poquito hicimos un capítulo de un de un programa que él tiene que se llama Patrulla 47 que fue un éxito total y y la gente decía ahora graban eso estoy preñada ahora veo este capítulo cuando la niña cumpla 15 años va a salir el otro capítulo entonces él es así o sea él va vuelve va vuelve pero cuando sale sale con algo que de verdad impacta entonces no sé eso es un misterio que yo es la hora y tampoco lo sé de hecho los pelados que son más amigos de él que yo tampoco lo saben porque el capo va y vuelve y no se dedica de lleno a las redes no lo sabemos sí sí eso es misterio porque él vuelve de hecho recuerdo yo estando yo vivía afuera antes de esto ya lo he dicho 25 millones de veces en este podcast así que el que me sigue debe saber entonces una vez más yo vivía afuera cuando empecé este podcast y él volvió eso fue en pandemia y él estaba haciendo un podcast ¿de acuerdo? y después volvió a desaparecer y yo decía como que qué chévere que el capo haga podcast y sobre todo en ese momento yo decía como que al contrario a mí me gusta que entre más gente haga podcast y haga un movimiento eleva el nivel ¿sí me entiende? pero bueno volvió a desaparecer y ahora trae como que no está pues claro es que la palabra podcast es totalmente nueva para la gente o sea eso es algo nuevo el podcast es algo nuevo sí sí yo creo que tomándome pronto aquí yo sé que hay mucha gente que lo hace pero en Barranquilla o en La Costa el podcast que yo conozca son pocos y sí y este nosotros tenemos casi 200 episodios o sea más de dos años dándole esta vaina entonces son pocos los que hacen esto y ahí me me la doy a mí mismo y a los pelados que trabajan conmigo bueno entonces pasa este momento ¿por qué pasas de sin tanto parapeto al parapeto del humor? ¿cuándo esa transición cuenta? bueno porque todo comienza con un hashtag yo ni siquiera era una página como tal sino que yo en mi página personal hicimos un grupo y el grupo era un hashtag que se llamaba sin tanto parapeto ¿por qué nace sin tanto parapeto? porque estábamos buscándole un nombre al grupo y entonces el uno decía cucaio no sé qué el otro decía los no sé qué los bajapati yo decía esos nombres qué no me gustan yo quiero un nombre que sea sencillo algo que le guste a la gente sin tanto parapeto sin tanta vaina y dijo man verán ¿por qué no le ponemos ese? ¿cuál? sin tanto parapeto oye si me suena bueno listo numeral sin tanto parapeto cogimos tanta fuerza que la gente decía pero ¿por qué? y los mismos compañeros míos decían pero marica ¿por qué vamos a tener un una página con tu nombre personal y un grupo entonces ¿por qué no pones mejor el nombre de la página? así yo bueno listo vamos a hacer esto y dejé de hacer borré todo lo que tenía en mi página personal y me dediqué a hacer humor solamente en esa y abrí una nueva página que era mi página personal entonces de ahí pasaron los años se desarma el grupo yo empiezo a enfocarme en la línea del standard comedy del humor la comedia en vivo y el grupo que yo tenía pues se separó éramos muy pelados entonces conmigo estaba uno que estaba estudiando medicina el otro estaba estudiando veterinaria el otro también estaba estudiando medicina entonces ya no quedaba tiempo entonces yo empecé a hacer mis videos aparte y una vez en una presentación me dice bueno antes de esa presentación me dice un primo ven acá ¿por qué no te cambias ese nombre? cambias de ese sin tanto parapeto que es más como plural como un nombre de de un grupo sí como una marca ya tú y es muy difícil decirte búscate un nombre más pegajoso entonces yo dije voy a preguntarle a José lo voy a preguntarle a Lucho Torres ese día me presentaba con ellos yo le pregunté José ven acá me está pasando esto y tú qué dices no me dijo cámbiase el nombre cámbiate el nombre entonces después llega Lucho Torres me acuerdo que ese día Lucho Torres estaba en otro show yo ese día me estaba presentando y me llama Lucho y me dice demórate demórate porque estoy enterito aquí todavía entonces cuando llega Lucho Torres le dije socio cámbiese el nombre no sabe cómo habla Lucho cámbiase 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 entonces bueno listo vamos a pasar de sin tanto parapeto al parapeto eso fue como un renacer porque yo me había apartado unos meses de las redes ya casi no subía nada ya casi no estaba haciendo historia o sea tenía la página totalmente muerta entonces cuando yo cambio de nombre a sin tanto parapeto al parapeto comienzo nuevamente a darle con fuerza y eso fue como el año 2019 2018 finales de 2018 empiezo a tomar más fuerza y siento que sí sirvió el cambio de nombre o sea te posicionaste más es como sí es más fácil es más pegajoso que digan o que te recuerden por el parapeto sin tanto parapeto hubo gente que dijo no me gusta ese nombre por ejemplo el hombre caimán me dijo ¿por qué tienes ese nombre? o sea el parapeto suena algo feo como algo que no gusta como algo que está ahí y demás y es verdad un parapeto es una arandela una vaina ahí que no sí algo como a la carrera ¿no? creo yo como que en parapetame esto es como que hay una vaina ahí sí una vaina ahí mal hecha algo que está ahí como porquesilla sí pero también dándole como un texto y esa evolución viene de un grupo que digamos que más o menos nace como que un grupo sin tanto de parapeto y cuando ya eres tú como solista digamos como te separas de la banda ese es tu nombre o sea ya la gente tenía un recordatorio aquí de esa palabra no asocian como que a algo remendado sino como que alguien que sale de un movimiento llamado así sí de hecho me sugerían como colócate el bambino sin tanto parapeto al bambino que el bambino no pega así me entiendes tenía que ser algo que fuera o sea que te recordara que este personaje era anteriormente sin tanto parapeto y que ahora es el parapeto claro que había en la misma línea exactamente muy bien mira esto de las redes sociales y hasta yo te lo digo porque ajá como no hace contenido es un sub y baja de emociones uno es una vaina donde tiene que ser constante y tú mismo lo viviste en el momento que te quisiste retirar que ya no subías tantas cosas pero al final también hay momentos muy gratos de aceptación de la gente de buenos comentarios todo eso cuando tú no empiezas a subir tanto eso decidiste que te ibas a retirar ya querías tirar la toalla en eso no querías seguir más o porque fue como esa decisión bueno fue por cuestiones de trabajo cuando eso a mí me salió trabajo en la gobernación yo trabajaba para la gobernación y pues ya no me quedaba a tiempo y como estaba ganando plata de aquel lado entonces no veía estrictamente necesario dedicarme al humor y en ese tiempo pues empezó a salir mucha gente que hacía humor que hacía video entonces ya no era como tanto las publicidades ya no salían tantos eventos sí salían pero no con la misma fuerza del boom cuando estallan las redes sociales cuando vienen los videitos de 15 segundos de Instagram entonces yo sentí que no me estaba yendo tan bien y tenía que buscar una forma pues de ganarme la vida y de que me fuera bien entonces empecé a trabajar en la gobernación pero pasó que yo nunca quise dejarlo de lado o sea yo nunca quise renunciar a esto jamás o sea más bien era por falta de tiempo no por falta de voluntad y yo pedí en la gobernación que me cambiaran de trabajo para que me quedara más tiempo libre y poder hacer lo que me apasiona que es esto entonces tuve un ángel allá que aceptó me ayudó entonces me cambiaron de puesto ya no tenía la misma responsabilidad porque ya tenía que cumplir un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde entonces me era muy difícil acá por lo menos me quedaban uno o dos días libre y ahí comencé yo vivía aquí en Barranquilla cuando eso entonces comencé y formamos un grupo que se llama Urban Comedy que ahí es donde empiezo Tavo también se había retirado entonces ahí es donde empiezo con Caro con Tavo con el Luso Junior y con una serie de personajes que pasaron por mi página ahí iban, venían pero empezamos a tomar fuerza nuevamente ahí es cuando hago también el cambio de nombre ok ok mira lo que pasa es que también coinciden cosas o sea en la línea del tiempo humorística de creador de contenidos y digamos como este grupo de pioneros lo puedo decir yo porque Juanda un pionero y todo su grupo el capo y todo su grupo tú también digamos que en ese momento justo creo que coinciden muchas cosas como el capo y el grupo del capo Aris la vecina toda esta gente como que ya empiezan a tomar rumbos diferentes separados Juanda Marru también como que cada uno empieza a hacer sus vainas y empiezan a ser nuevos creadores nuevos pelados entonces como que en ese momento no sé si me equivoco yo aquí fantaseando y empeliculándome había como un limbo de que no había grupos y mira que hoy tiempo después yo creo que de unos tres años para acá no sé si estoy bien ya empieza como el reencuentro de muchos de estos y hasta la fusión de como de convitos de grupos que se pensaba que había rivalidad que nunca la hubo entonces no sé si estoy en lo cierto que también coincidió en ese momento de separaciones de este tipo de gente no pues la rivalidad la coloca en la gente porque yo en realidad rivalidad con nadie aquí todo el mundo tiene derecho a hacer humor aquí todo el mundo tiene derecho a crear videos aquí todo el mundo tiene derecho a coger su celular hacer videos que crea que va a estar bien o que va a va a producir en la gente alegría risa y puedes subirlo a sus redes sociales y allá la gente es la que decide si tú te vuelves famoso la gente es la que decide si tú si te sigue y la gente es la que decide si coloca un comentario o un like en tus redes aquí todo el mundo tiene derecho entonces rivalidades como tal no hay si de pronto siento cierto inconformismo pero eso no va enfocado a los creadores de contenido sino es la forma como se está haciendo el contenido en estos momentos pero tú no tienes la culpa si tú subes un video ¿qué cosas tú dirías que puedes criticar bueno gente constructivamente que dice como que mira esto a lo mejor no es lo lo ideal o sea para mí lo ideal si tú haces humor pues tiene que nacer de tu mente tiene que nacer de tu mente uno segundo hay mucha gente que se copia se copia de videos que ya están hechos y los vuelve a hacer a su manera no está mal pero nosotros nos hemos acostumbrado a no hacer ese tipo de cosas de hecho ni los videos viejos que nosotros tenemos a veces yo he querido porque si eso si te lo acepto de pronto videos que en algún momento fueron buenos entonces vamos a hacerlo nuevamente no hombre ya sabe la gente sabe que tú lo hiciste hace no sé cuánto tiempo y obviamente el contenido que está ahora uno se esfuerza muchísimo craneando un contenido que cree que va a ser bueno para la gente uno se esfuerza muchísimo grabando entonces llega un creador de contenido te hace un video actuado en la calle con gente de la calle una supuesta broma porque todos aquí sabemos que esas bromas son son actuadas y resulta que eso termina siendo más viral y más visto que este contenido que lleva tanto esfuerzo que lleva tanta dedicación ¿tú qué opinas de esas bromas? no eso es lo más hopo que existe yo no hago eso ¿nunca lo harías? lo hacemos entre nosotros pero así con la gente para mí ese contenido a mí no me gusta hay gente que sí le gusta y eso es respetable y conoce gente amigos que hacen eso claro claro y es respetable o sea no los critico porque esa es la forma en la que ellos decidieron ganarse la vida amigo mío y está pegado y es lo que le gusta a la gente y cómo criticas tú eso cómo le dices tú a la gente no vean eso vean lo mío yo vi una entrevista de él de hecho con una madre de Cartagena y él lo decía yo voy a citar o parafrasear lo que decía yo sé que los míos no han contenido basura pero yo estoy haciendo entretenimiento así dijo él justo de hecho la entrevista por ahí en YouTube yo vi esa entrevista él mismo dice que hay mucha gente que hace contenido basura que entre eso se incluía él pero que él dice yo también hago otros contenidos y la gente no lo ve y le gusta la basura de hecho él es muy bueno a mí me parece él de hecho yo lo conozco él bueno tú lo sabes porque tú descontes con él en la serie Nacos no fue claro desde ese personaje a mí me va a agarrir ese brother con suena de que tío tío él o sea Germán ser él da mucha risa él es un personaje pero a la gente vuelvo y te digo lo que ve la gente es otro tipo de contenido entonces él se focó en lo que la gente ve es una vaina que yo mira yo digamos si yo a nivel de mi carrera como profesional desde la universidad yo empecé a trabajar en digamos audiovisual año 2008 yo desde esa época ya yo tenía como ese chip de nosotros audiovisualmente en Colombia no estamos educados bueno la mayoría de gente en el mundo pero en Colombia siéndolo aquí aquí la gente le gustan unos contenidos que uno dice como que y desde esa época yo lo decía lo que pasa es que a mí no me conocía ni Dios pero digamos que que esa vaina a mí siempre me rayó la cabeza las novelas o sea para mí te voy a hacer con todo respeto la gente todavía ve el desafío marica el desafío tiene cuantos años tiene el desafío y es lo mismo todos los años perdona caracol te amo pero es la verdad solamente que le cambias el nombre y lo mismo o sea como que nuestra educación audiovisual es un círculo y va en lo mismo encarnado a lo mismo yo te voy a poner un ejemplo puntual Sábados Felices ahorita yo te hablaba de Camachín Camachín es el papá de Ari y de la vecina Chismosa es un monstruo de la televisión colombiana y que pasa Camachín ha ganado más de 25 programas en Sábados Felices y nunca lo han llamado para el elenco y hay gente que está en el elenco de Sábados Felices que Camachín es esto y ellos son esto te lo puedo decir aquí yo he presenciado el show de Camachín y es un monstruo para el humor o sea es infravalorado muy infravalorado demasiado me parece uno de los mejores humoristas de Colombia y nunca lo han valorado en ese programa pero si tienen a no voy a nombrar a nadie porque no pero tienen unos personajes que tú dices como ese man llegó a Sábados Felices hermano ok sí 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 es una vaina jodida pero bueno marica todo hay en este mundo todo se respeta no todo se comparte pero todo se respeta cada quien tiene su forma de darse la vida pero ajá están estos espacios y menos mal para uno poder hablar libremente y dar unas críticas constructivas a mí mi crítica constructiva es creo que nos falta un poco más de educación audiovisual empezar a enseñar a la gente que se gusta este contenido pero este contenido es esto estructuralmente está armado así pero es mucho más fácil y hay otros contenidos mucho más complejos que también deberían dar la misma difusión que esos que son más fácil esa es mi opinión pues sí es respetable es respetable es respetable bajo todo punto de vista como te decía ahorita todo el mundo tiene derecho en tomar su celular hacer el video que quiera y montarlo en sus redes cuando quiera y si la gente le gusta pues bien por ello pero te voy a decir una cosa que yo creo que tengo este discurso y lo hago aquí muy seguido que es como tú como tú estructuras tu mensaje y lo que quieras transmitir ¿por qué? porque si tienes una persona que estructuralmente tienes un contenido que puede perdurar a pesar de los años eso te va a dar una longevidad creo que se llama longevidad no sé cómo se llama esa mierda a largo plazo donde tú mira que tú como el parapeto es una persona que haces stand-up haces sketch haces colaboraciones estás en redes te prendes en teatro que a lo mejor no facturaste un mes como facturó X o Y personaje que se fue viral pero a largo plazo cuando el día de mañana tú no estés la gente va a mirar atrás y va a decir mira este man estructuró un universo humorístico y es referente para este, este y este y muchos que vienen atrás por eso yo sé y siento que a pesar de que sea más difícil ese camino si el mensaje es sólido un fondo que permanece no importa al final cuánto tiempo te demores pero eso va a perdurar como legado si es es un camino lento y difícil pero uno hace lo que le hace lo que le hace sentir bien tú haces lo que te gusta nosotros no hacemos lo que no nos gusta entonces no voy a mencionar pero hace poquito hablábamos y decíamos X creador de contenido estaba en el estadio yo estaba hablando con un amigo que es creador de contenido y nosotros estábamos en el estadio también este tiene un millón de seguidores en redes más de un millón de seguidores pero la gente nos pedía foto eran nosotros claro si me entiendes entonces ahí es donde tú compruebas que la gente te tiene cariño aunque el otro tenga un millón de seguidores aunque el otro tenga una tremenda camioneta el cariño de la gente está en esto que de verdad hacen algo porque si valga la pena ver humor hacen algo para que si se llame humor para que tú digas esto si es humor si si lo que digo yo aquí repito en el podcast más de ciento y pico invitados que he tenido gracias a la vida Dios a la Buda Shenlong el que cada quien quiera creer pero yo yo lo que hago es repetir lo que creo en el momento lo que analizo y lo que pienso porque las narrativas se hacen reales y tú tienes una cosa sólida y estructurada y lo que digo es lo siguiente no importa si tú mañana tú eres Pepito Pérez y te vas viral porque hiciste un tutorial de cómo comer cereal un ejemplo ok te fuiste viral 100 millones de reproducciones en todas tus plataformas tú no te conoces como el man ese que hacía así ¿cierto? ajá pero una cosa es que tú te hagas viral y mueras haciendo eso o sea eres el man que el tutorial de cómo comer cereal a que tú aprovechaste esa popularidad y dices no es que yo tengo un estructurado yo soy una persona que escribe libros y en mi libro va a sacar cómo comer cereal no es tan saludable como la gente pensaba y en eso hago unas conferencias o sea aprovechar esa viralidad es lo que te va a hacer perdurable en el camino pero si eres una persona que o sea te filtró un video o no por y ya y entonces piensas vender shows y tarimas pero ¿qué le vas a ofrecer a la gente? pero es que eso está en el en la esencia de la persona ¿si me entiendes? no es hacerte viral es mantenerte yo prefiero que a mí me vean 100 mil y que el próximo video que suba me vean los mismos 100 mil y que el próximo video que suba me vean los mismos 100 mil hace un video que solamente lo vean un millón de personas por un mes y listo hay casos puntuales la mujer araña maría niño el minero que se cogió el minero Valentín Amor Valentín Amor el minero que se cogió el mamá que se cogió en la casa del minero debajo de la cama y que hicieron entrevistas por todos lados y entonces se volvieron youtubers y ya ya la gente no se acuerda de ellos ya no los conoce ya no sabe lo ven en la calle no saben quiénes son entonces lo que decía volviendo callback el mensaje el mensaje es lo más importante cómo tú estructuras tu mensaje y lo que tú quieras transmitir va a perdurar esa es la razón por la que muchos creadores de contenido hoy en día se ponen a pelear el uno con el otro que salió un escándalo que este le dijo cachón a la otra que este salió con no sé qué que se cogieron por los pelos que pelearon que los atracaron que le metieron un tiro que no sé qué todo eso lo hacen simplemente para ganar reproducciones y para ganar fama pero una fama que no te dura sino un mes máximo dos meses ya después la gente no se acuerda de ti y si te ven te miran con odio si me entiendes más fácil ganar no es más fácil es mejor ganarte el cariño de la gente claro yo por ejemplo doy el ejemplo este de HEPA Colombia la vida se fue viral por hacer HEPA Colombia pero la tipa con el tiempo con todas sus madres cagadas porque ha tenido muchas cagadas la vieja estructuró una plataforma y ahora es una empresaria mal o bien que a alguno le guste o no yo no a mí de verdad me tiene sin cuidado porque a mí no me da nada pero digamos que eso fue como un plus de hey no mi viralidad la voy a transformar en algo también si digamos que ella supo aprovechar esa fama hay gente que no supo aprovechar la fama pero ella ella es un caso de los que si supo como aprovechar esa fama las Kardashian estas son tan famosas en el mundo y marcan tendencias las viejas empezaron Kim Kardashian se fue viral su primer viral fue por un video no por si verdad si ah bueno te pongo otro caso las horas son tendencia mundial partida en la historia de la digamos de la como se llama la figura femenina en dos te voy a un caso puntual que a mí me encanta ella porque si me gusta su contenido Kim Kim Aida Victoria Aida Victoria si le mando un beso yo la amo ella es una verdadera influencia para mí porque ella empieza a hablar en su en su instagram de cualquier tema y te lo desglosa de una manera que tú te quedas viéndola hasta el final del video y esa es la idea sea cual sea el contenido que tú hagas la idea es que tú mantengas al espectador ahí de principio a fin ella ella se hace famosa no por eso ella se hace famosa por lo que pasó con la mamá que se voló y tal y no sé qué después de ahí empieza a sonar que la hija de Aida Merlano que Aida Victoria no sé qué que estaba bailando champeta en San Andrés que fue uno de los videos de sus primeros videos virales y todo el mundo empezó a ver no pero la vieja está buena porque tú empiezas a seguir una vieja porque está buena porque bonita porque está operada porque tiene un culote porque tiene buenos senos sí, la portada del libro es lo que Primero trae sí, pero la vieja sí tiene algo en su cabeza la vieja sí sí tiene algo que mostrar sí tiene algo interesante que verle y por eso se han ganado tantos seguidores entonces es algo viral algún tema y ella empieza a dar su punto de vista y es un punto de vista muy objetivo y capta la atención ella no hace humor ella no se dedica a hacer videos de cocina ella simplemente en sus redes por la mayoría de videos que yo he visto siempre está hablando de cualquier tema en específico de cualquier persona y empieza a dar un punto de vista y de pronto tú tienes un punto de vista diferente al de ella pero te pone a pensar y las cosas que dice pues tienen mucha lógica sí, sí nosotros tuvimos la fortuna de grabar un podcast con ella en mi otro podcast con Roberto Uribe y el Yerek un mal podcast un mal podcast y pudimos hablar con ella y de verdad yo siempre tuve la curiosidad de quiero entrevistarla a la esquina ojalá algún día se pueda dar pero estuvo en otro podcast y de verdad me sorprendió mucho o sea sabía tenía ese como esa duda yo decía como que yo sé que ella tiene mucho conocimiento y cosas que aportar y no es una mujer hueca y me sorprendió más o sea me sorprendió más porque como que súper buena gente súper amable si llega a ver este fragmento saludos para ti Aida eres un amor de verdad gracias por por el apoyo y sí volviendo al tema de personas que supieron dar un contenido y no quedar como la persona viral del mes ella es una y ella escribe libros ahora vas a dar un libro de conferencia y muchas vainas más eso es lo que te digo yo si tú estructuras bien lo que quieres transmitir con tu arte y lo haces bien va a perdurar por más que haya bajos bajones y va a haber altos siempre también todo depende de cómo nos estructuras sí claro al final la gente puede que te vea pero cuando tienes algo que ofrecer la gente lo que hablábamos ahorita te va a tomar cariño entonces va a llegar un momento en que te ven así no le gusta lo que están viendo pero te ven porque le pareces una persona chévere porque le pareces respetable porque le pareces humilde porque le pareces buena persona porque ese es el verdadero influencer porque tienes algo que de verdad aportarle tienes algún buen consejo que darle tienes tienes algo interesante que ver más allá de de una foto o de un escándalo o yo que sé cualquier video de broma sí porque una cosa que sucede lindo linda linde lindz no marica yo no sé ni para qué inventaron eso que seas atractivo físicamente perfecto pero una persona que atrae eso y además sorprende con su conocimiento y su carisma y su estructuralidad de contenido la das toda eso sí está bien francis hermano qué estás haciendo ahora qué proyectos vienen para ti cuéntame un poco sobre eso y para que la gente sepa también bueno ahora seguimos en el plan de humor en el plan del humor yo creo que ahora más fuerte que nunca por ahí voy a hacer un viaje por fuera del país que quiero que sea sorpresa para todos no voy a decir todavía para dónde no vas a decir que en México te espera ah perdón dale Cancún me estás llamando Cancún bueno soy músico yo soy músico empírico no puedo decir músico profesional porque no y pues dentro de los proyectos que viene también está la música ya yo por ahí tengo un videito que se llama La Pistera es un un rencauche de la yo soy fanático del Saiyajin del Saya y sacamos un un rencauche de esa canción no se hizo famosa pero por lo menos a mí me llenó el corazón como decía ahorita a mí me yo hago lo que me gusta entonces la música está dentro de los proyectos por ahí tenemos unos sketches y unas series que estamos trabajando ya en ellas y que próximamente van a salir con el mismo grupo con todos los muchachos la gente cree que el uno se tiene la mala con la otra que este por qué no graba contigo que este por qué sí que este por qué no mentira nosotros somos muy unidos entonces vamos a seguir trabajando con Ari con la vecina con el Gatale con Juanda por ahí me escribió también que que vienen unos proyectos se quiere que esté en ellos la televisión estamos en estos momentos en Telecaribe los sábados por un programa que se llama Humor Caribe están los mejores humoristas de la costa y bueno ellos decidieron que yo soy uno de los mejores de la costa entonces que voy a estar ahí entonces estamos todos los sábados ocho y media de la noche no mentira ocho de la noche por Telecaribe y pues yo tengo una pequeña empresa una mediana empresa ya eso es más familiar nosotros fabricamos ropa entonces voy a darle duro también a eso el típico influencer espantajoso porque tiene marca de ropa entonces vamos a hacer una marca personal eso ya viene para el otro año entonces vamos a darle duro a eso también que bueno Marique te diversifica y eso está bien no quedarse quieto como siempre una carrera de resistencia y no de velocidad creo que tú lo has demostrado no hay que hay que darle a todo papi hay que hay que medírsela a todo sí sí la vida no es fácil OnlyFans todo también voy a pelar nalga sí sí así es que el parapeto pelando culo en OnlyFans no ahí publico para todo hermano imagínese que se haga mi venario ahí con eso voy a hacer un video porno con Albert la vecina exclusivo este papá gracias por venir que sea la primera de muchos episodios que podamos grabar de verdad estoy complacido feliz de que hayas venido acá a contar un poco de tu vida de tu carrera nosotros tenemos aquí en este podcast como tradición porque esto son historias de vida para quienes quienes quieran escuchar al final que nuestro invitado invitada invitade invitats yo soy incluido inclusivo este dé un mensaje para la gente que te ve como un referente que de pronto te ve como ese man el humor lo admiro mucho como que quisiera un mensaje de él ahí está ese micrófono y esa cámara para que diga lo que tú quieras bueno a toda la gente que nos está viendo mi mamá alguna vez me dijo en la vida tienes que meterle empeño a la vida tienes que ponerle mucho empeño a la vida a mí me tocó empeñar nevera aire acondicionado televisor y por eso compré el primer celular y empecé a grabar pero nunca he dejado de luchar por mi sueño así que a todas las personas que me están viendo en estos momentos los invito a que no se rindan a que siempre 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 luchen por sus sueños y nunca dejen de confiar en Dios porque sin él nada podemos hacer y no empeñen la nevera ni esas vainas no ya ya esto no ahora mejor OnlyFans pelen nalgas que pelen hopo como es kuai kuai joda todavía no he aprendido uno le dicen kawai uno le dicen kuai uno le dicen kiwi me quedo diciendo 10 mil barras y se reza cagá perdón no yo yo ni he cobrado en eso tengo la cuenta verificada y no sé qué imagínese usted hermano está poniendo plata está poniendo plata y tiene que meterle con todo a yo una maricay que hacen bailando ese tanto video pendejo hoy en día bueno este Francis gracias por venir mi hermano ahí están apareciendo tus redes sociales por si no lo conoces si no lo conocen no está jodido ve a seguirlo y mira todo lo que está haciendo y gracias por venir hasta tu casa gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se quedaron hasta este último momento los quiero mucho y mándenme ahí su cuenta de Bancolombia para conseguirles alguna vainita se nos pasó una hora hablando viste como pasa el tiempo es rápido serio una hora oye sí aquí está cincuenta y seis minutos ya van ah bueno bueno perfecto entonces brother gracias nuevamente aquí es tu casa y nada bienvenido siempre que quiera venir aquí a hablar M de la vida ok bueno el sábado voy a tomarme una fría como me dijiste que está en mi casa ¿puedo quedarme acá así? sí hay unos cuartos pero la gallina de esas colchonetas es así no no importa ah bueno listo mejor para que no suene eso va eso va el francesmo Villa o el parapet del humor gracias a ustedes por estar ahí si miras hacia abajo y el botón está rojo es porque no estás suscrito ni suscrito vas a hacerlo ahora mismo para que sigamos creciendo activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios cada vez que subamos uno nuevo gracias por estar ahí y si tu corazón y tu economía lo permiten hay una sección de miembros del canal que ahí activas tienes adelantos backstage sabes quién es el invitado antes que los demás solo eso por ser ustedes exclusivos gracias por estar ahí y los amamos con todo nuestro corazón hay personas que están ahora mismo en el parque escuchándonos porque están en ejercicio y escuchándonos en audio o están haciendo el número 2 en el trono muy importante eso es bueno o haciendo cualquier otra actividad y escuchándonos en plataformas como Spotify y más de 18 en streaming de audio califica Spotify con 5 estrellas si te gusta este programa este podcast y te amaremos más que lo que tú quieras más sagrado para tu vida gracias por estar ahí y por último agradecer a la gente que produce esto quieres hacer un proyecto de calidad con los mejores equipos los mejores profesionales contacta se dan contenidos digitales mejor estudio grabación, fotografía streaming tomas aéreas y todo lo que necesitas para tu emprendimiento o proyecto ve de mi parte y recibe un descuento así que gracias a ellos por hacer posible esto el parapet del humor estuvo conmigo en esta ocasión yo soy Andy Alonso esta es La Esquina Podcast y como siempre les digo cojanla suave pórtense bien y nos vemos en un próximo episodio de La Esquina hablamos